En la inquietud, quisiéramos saber cuál es la suerte, cuál es el procedimiento de corre. Un miembro del sindicato que laboraba para el gobierno local, para el ayuntamiento, y que fue despedido sin ningún tipo de motivación, sencillamente se prescindió de su trabajo para fines de sus prestaciones laborales, en el sentido de que la oficina de trabajo no abarca, pero sí hay un procedimiento para sus prestaciones. Entonces, quisiéramos saber, a Alberto, que nos pueda ayudar para nosotros allá, jugar nuestro papel.